Demos caña con Jesús Murcego. Tenemos un gobierno fuera de la ley. La sentencia del Tribunal Constitucional no puede ser más clara. El confinamiento que nos hicieron pasar durante tantos meses, el año pasado, el primero de los confinamientos, porque del segundo, Dios sabe si habrá sentencia algún día, el de los seis meses, el que han sido un escándalo, pues del primero ya han declarado que era ilegal. Es que no se puede saltar la ley el propio gobierno. Es que qué ineptos y qué idiotas son ellos que hacen la ley, porque recordemos no hay separación de poderes, ellos están en el Parlamento sentados haciendo la ley y ellos se la saltan. No saben cumplir la ley. Es que es una barbaridad, es un horror de gobierno que no es capaz de seguir mínimas, mínimas reglas de civilización, mínimas reglas de comportamiento. Ni siquiera sabe cumplir la ley. Qué banda de atracadores, de ladrones y de chorizos que solo están a trincar el dinero de Bruselas. Porque es lo único que interesa. Para eso han hecho la crisis de gobierno, la remodelación, para eso han hecho todo. Fíjate qué casualidad hacen la remodelación del gobierno, el gobierno del búnker, que le podríamos llamar, que hablaremos en este programa con Vicente Ferrer, que nos lo van a analizar y el resto de colaboradores. Este gobierno recién salido de una remodelación ya empieza a recibir dinero de Bruselas, 9.000 millones en el primer tramo, gracias a Vox y a su ayuda. Sin el voto de Vox no hubiera sido posible esto. Pero la buena noticia es que en lugar de 28.000 le han quitado 8.000 millones, le han quitado uno de los tramos, por lo cual van a despilfarrar menos. La verdad es que este dinero... Alguien piensa que este dinero va a ir a algo productivo, algo que no sea pesebres, amigotes, alimentar corrupción. Obviamente, siendo el PSOE el que lo reparte, todo va a ser corrupción. Como todo en este gobierno es corrupción. Porque el mismo estaba al arma. ¿Os acordáis cuando estábamos confinados en casa? Cuando salíamos al balcón a hacer el paripé, a aplaudir o a no sé qué. Y todo lo que pasamos, todo eso fue ilegal. Todo eso no hay derecho a que este gobierno siga llevando a este país al abismo. Sigue llevando a la ilegalidad. Es que estamos en lo peor. Es que estamos fuera de la ley. Unos proscritos. Esto es el salvaje oeste. Nos dirige una banda de cuatreros. Una banda de saltimbanquis a las órdenes de intereses extranjeros. Sabemos muy bien que no gobiernan para los españoles. Gobiernan para otros intereses. Dios sabe quién son y cómo se llaman. Pero es que el bien de España ni lo han buscado ni lo quieren. Y si algo hacen bien de rebote, no tardarán en chafarlo. Porque su objetivo, ya sabemos cuál es, seguir al pie de la letra los pasos que le dictan los potencias internacionales o los intereses internacionales de la Agenda 2030, que están escritos, se pueden leer, uno por uno. Y uno de ellos es la desindustrialización. Otro es la inmigración masiva. Otro es la vacunación masiva. A pesar de lo que digan las voces de sanidad no apesebradas, que no cobren dinero. Porque las que cobran dinero, obviamente, te van a decir que sigas todo lo que dice el gobierno. De eso hablaremos. Y de mucho más. También hablaremos hoy de Cuba. Siempre tenemos que hablar de Hispanoamérica. Y hoy puede ser el inicio de algo muy grande en Cuba. Porque por fin, por fin parece que algo se mueve en la ruina de esa isla tan rica antaño y tan corroída por el socialismo y por el comunismo que quiere venir aquí a hacernos lo mismo. Pues ahí en Cuba algo se mueve. Hay lucha de verdad por la libertad. De esa de verdad. De la de pegar tiros y que matan gente y que puedes perder la vida. Pero gente que da la vida por la libertad y no estos ministros del postureo que salían en la foto. Lo único que se dedican a hacer es ponerle en el membrete del papel del Consejo de Ministros ponerle una A Consejo de Ministras y esa es su gran lucha. Con eso se mete 70.000 millones 70.000 euros al mes. La verdad es que es una desgracia este postureo de estos comunistas de Salón que ahora se ponen de perfil con lo de Cuba. No se atreven a condenar ni no condenar. Es que es una vergüenza porque es que aquí se ha visto que el comunismo de ellos el marxismo es una dictadura totalitaria y asesina y aquí se visten de buenistas porque es lo que vende. Aquí claro si te dijeran que te van a robar y te van a atracar pues obviamente dirías que no pero si te lo venden y nos lo venden con esa cara de buenismo parece que si son buenos pues hay que darles una oportunidad a ver porque como nunca han robado no se sabe lo que van a hacer. Parece que nos camelan tan fácilmente nos dejamos camelar por el viejo socialismo por el viejo monstruo del totalitarismo que solo trae ruina y miseria donde va nos dejamos camelar fácilmente parece que bueno oye quien sabe tiene buenas intenciones parece es que tenemos ese trauma de lo que pasó en otras épocas en España y nos meten un gol estos totalitarios la verdad es que lo que está pasando en Cuba es algo único y ojalá vaya adelante lo analizaremos también con nuestros colaboradores lo analizaremos estos temas y alguno más con nuestros colaboradores bienvenidos a Demos Caña arrancamos y comenzamos a presentar a nuestros colaboradores habituales en Madrid está Isabel Valero ¿qué tal Isabel cómo estás? Hola Jesús encantada de estar de nuevo aquí en el País Vasco en San Sebastián tenemos a Xavier Bermúdez ¿qué tal Xavi? ¿cómo vas? Hola muy buenas tardes un gusto tenerte de vuelta y en Cartagena de Indias en Colombia tengo a Vicente Ferrer ¿qué tal Vicente? ¿cómo estás? Hola amigos ¿qué tal aquí Cartagena de Indias? Pues encantado de tenerte una vez más con nosotros y pasamos a hablar si os parece un poco de la brutalidad de la sentencia el horror de tener un gobierno fuera de la ley y sin tener los detalles porque aún no se ha publicado la sentencia tenemos que hablar un poco de qué supone o qué puede suponer Vicente empiezo por ti ¿qué puede suponer sin tener todos los detalles esta sentencia tan demoledora del estado de alarma? Sí desde luego lo primero que todo es que vamos a ver habrá que esperar realmente analizar todo hasta que tengamos el texto real de la sentencia un poco lo que se ha tratado de transmitir es la idea que efectivamente no tienen más remedio no tienen más remedio pero eso sí por los pelos 6 a 5 cosa que ya de por sí denota que estamos ante una situación gravísima judicialmente 6 a 5 a favor de que pues no correspondía efectivamente en el estado de alarma esa suspensión de libertades entre otras pues por la libre circulación por ejemplo y otras entonces eso es lo que y como ya advertimos yo mismo lo expresé y creo que otros colaboradores también de Demos me temía que bueno se juntaban dos cuestiones una la inexorable la imposible lo imposible de evitar que era evidentemente fallar en contra de eso sería exageradamente descarado bueno es muy difícil no hacerlo y aún así casi bueno alguien ha tenido que tener sentido común digo chicos esto hay que no hay más remedio hubo un momento ahí de incluso empate una cosa imagino que incluso que eso es casi más teatral para tratar de transmitir que bueno es una cosa muy sesuda hay que cuestionar bueno es que carajos es suda es imposible o sea no estamos hablando de la sentencia yo que sé de cualquier otro tipo que innova porque no se sabe bien cómo interpretar la adecuación de la es una cosa flagrante yo creo que estamos ante una sentencia grave y eso que no han tenido más remedio que hacer algo en la línea que no hay más remedio de reconocer que eso era completamente ilegal pero tiene una gravedad casi similar o peor que la famosa sentencia contra Rumasa del 83 que fue el principio de que evidentemente estábamos en un régimen y que el poder judicial era era controlable entonces eso hay que tener en cuenta un poco esto primero de todo que sí han tenido que salvar un poco los muebles judiciales pero no tienen más remedio que reconocer que eso era ilegal parece ser que es un artículo apenas el artículo 7 y algunos apartados o sea una cosa quirúrgica o sea tratan y eso es lo que decía que advertimos nosotros empezamos por mí el que el que tratan de hacerlo y estoy seguro cuando veamos el texto cómo van a tratar de evitar bloquear y cómo se blindar al gobierno para que no haya una lluvia bueno una lluvia una avalancha de una avalancha de temas judiciales incluso creo que parece ser que va a nombrar algo así que no se podrán reclamar las multas salvo las que estén en proceso bueno algo un poco un poco raro habrá que verlo desde luego la voluntad de que va en el texto va a intentar proteger al gobierno a toda costa a justificarlo de alguna forma aunque reconociendo que fue una flagrante violación de los de derechos fundamentales lo de la parcialidad es increíble o sea cómo se puede violar parcialmente me caben bromas de cierta escatología pero bueno no la reservaremos es decir o está violada estamos hablando de derechos fundamentales no hay disquisiciones civiles mercantiles o se ha violado el derecho fundamental no se ha violado como que bueno un poquito pero medio sí medio no es algo que vemos que queda flagrante la manipulación del poder del tribunal constitucional y encima quedan totalmente al descubierto el ver que no tienen más remedio que reconocer que ha habido una violación que hay que parar y al mismo tiempo que el poder judicial o el tribunal constitucional hará lo posible para blindar el que no le lloven encima desde querellas penales directamente hasta demandas civiles ¿no? en todos los sentidos y con todo tipo de demandas económicas claro porque con esta sentencia nos puede dar la falsa idea de que existe Isabel una separación de poderes en España y el constitucional ha parado los pies a una ley del gobierno pero es falso en España no hay separación de poderes y la prueba de ello es que si una ley un estado de alarma fuera declarado ilegal en un país con separación de poderes en Estados Unidos la lluvia de demandas sería inmediata y el gobierno de vergüenza de haber estar fuera de la ley de haber elegido el lado equivocado el lado contrario a la ley el lado contrario a derecho dimitiría en pleno el mismo día pero es que aquí la falta de vergüenza es tan grande que todo está manipulado la sentencia esta seguro que ha habido presiones de hecho una de las ministras que salió del gobierno que la ha hecho Pedro Sánchez que era Carmen Calvo salía publicado en ABC que presionó a los miembros del Tribunal Constitucional como tantas otras veces como en tantas otras sentencias para que no publicar la sentencia o la retrasaran es que hasta qué punto la mano del gobierno se mete en el en el poder judicial y hace y deshace lo que quiere por eso tú tú decías que es posible que esta sentencia sea un poco un engaño para tapar otras cosas o para soltar peso por un lado y quizá que no le ataque tanto en otros ángulos ¿cómo lo ves tú Isabel? a ver yo es que no me creo nada y se puede mirar desde diferentes ángulos estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Vicente recordemos muchísimas sentencias como la del proceso al final es una ensoñación bueno pues esto lo mismo parece lo que han querido aquí demostrar los jueces y lo que dice Vicente hay que esperar a la sentencia como que ellos tienen independencia pero la diferencia ha sido muy poca y si realmente el constitucional hiciese su función pues tendría que haber declarado inconstitucional la ley de violencia de género la inmersión lingüística y un montón de delitos o sea de delitos en este caso de que las comunidades autónomas separatistas se saltan todos los días y el constitucional no abre no abre la boca con lo cual también hace unos días tenemos que recordar por eso que es que hay muchos hay muchos cabos que yo no me fío ni me creo nada en el que el gobierno pretende que el constitucional no haga sentencias ejecutivas sino que sean pues como un como el consejo de estado un órgano consultivo ¿no? de que le consultes y te diga pues esto está bien y esto está mal y sabemos que este gobierno tiene la capacidad de al final hacerlo porque nos damos cuenta que ese estado de derecho que se dieron en el 78 no lo han cumplido nunca pero ahora menos que nunca y otra cosa en este caso que yo estoy viendo titulares en la prensa como Vox está diciendo que piden que piden la anulación de un millón doscientas mil multas que se hicieron o sea que está pidiendo lanzando al vuelo que han sido ellos los que han conseguido todo esto bueno veremos en lo que queda todo porque se hará de una manera muy como dice Vicente muy quirúrgica porque si no lloverían miles y miles de reclamaciones y de demandas y esto no es Estados Unidos evidentemente porque aquí no hay separación de poderes pero es que son personas que están elegidas por políticos y esto llevamos así durante cuarenta años con lo cual es una democracia totalmente vacía de contenido no vacía sino que no tiene no es una democracia representativa es una democracia totalitaria una democracia donde no tenemos una libertad política donde aquí lo que es son libertades otorgadas y esto es la base del análisis a mí ahora es que el constitucional y como los titulares de la prensa me da igual progresista de la prensa supuestamente que hace más oposición liberal vendiéndonos esto vendiéndonos la independencia y la separación de poderes pues realmente seguimos en la mentira y creyéndonos y aquí está la base de todo que esto es una democracia y mientras que en España que nos creamos que por estar en Europa estamos en una democracia pues seguimos en la ensoñación así es por creer que elegimos a quien nos da los latigazos creemos que somos libres y que no somos súbditos cuando lo seguimos siendo somos unos súbditos esto no es una democracia esto se llama partidocracia o estado de partidos y se basa en que no hay representación y que no hay separación de poderes y un apunte más un apunte Vox no tiene derecho a llamar ahora mismo no digo cuando estaba fuera llamar a esto partidocracia o sea quiere decir como metiéndose con ellos porque ellos forman parte de este pastel no pueden quedarse al margen o sea que ya está bien de decir es que está partidocracia no vosotros formáis parte de esta partidocracia vosotros estáis siendo cómplices de todo lo que le está pasando al pueblo español y a mí no me vale eso de que es que voy como acusación esto ya nos lo sabemos y sabemos lo que hay con lo cual llamemos a las cosas por su nombre esto es una democracia totalitaria con otros vestido de diferente manera lo que hay en Cuba pero lo es sí sí aquí se hacen unas elecciones donde metemos una lista que ya está elegida por otro ya está hecha ya está escogido tú ratificas a o b y ya se reparte la cuota con lo cual el parlamento si estuviera vacío simplemente con los jefes de partido por cuota en una mesa funcionaría lo mismo sobran todos los sueldos y sobran todos los chorizos y corruptos la verdad es que esto es una partidocracia es un estado de partidos es un hombre que define la jurisprudencia y uno de los partidos es Vox o sea es como si si una banda de ladrones un ladrón le llama a los demás ladrones es que son todos iguales son juegan todos con las mismas reglas eso es un hecho aunque digan una demagogia distinta a cada uno digan que persiguen valores distintos juegan todos con las mismas reglas y esto es indiscutible y si los que nos estáis oyendo os choca pensarlo bien darlo una vuelta porque es que juegan todos con la misma ley electoral no hay una ley electoral para Vox otra ley para el PSOE no 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 es la misma y por eso todos estos órganos del estado quieren dejarlos a órganos consultivos como el consejo del estado para pasarse las recomendaciones como la de los indultos por el arco del triunfo para hacer lo que les dé la gana para tener un poder total para que a través de las listas que niegan la representación dominen el poder del estado de forma total y así hacer y deshacer lo que les dé la gana y si esta ley de esta ley llamada hasta la Constitución les molesta pues quitarla de ahí porque el gobierno quiere hacer y deshacer lo que le venga en gana porque para eso el gobierno Pedro Sánchez que los demás son unos mindundis y ya hablaremos en el siguiente tema siguiente bloque de la crisis de gobierno Pedro Sánchez quiere hacer lo que le dé la gana sin someterse a nada ni a nadie y obedecer a su amo de la agenda 2030 al pie de la letra cueste y se oponga a quien se oponga en España da igual pero Xavi vais a tratar este tema en vuestro programa de la hora de vemos el viernes ¿no? Sí efectivamente hablaremos de esta sentencia si es que se conoce para el viernes o si no de las primeras pinceladas sobre esta noticia que hemos conocido hoy ¿nos puedes adelantar quién va a estar? No lo tenemos de todo cerrado pero bueno que entiendo que alguno de nuestros puristas estará con nosotros el viernes como siempre para poder analizar esta noticia que hemos conocido hace un día por cierto una noticia que es muy frustrante porque estamos en el año 2021 a mes de julio el estado de alarma fue en concreto no recuerdo mal el 15 de marzo creo que fue de 2020 cuando se puso en marcha y a buenas horas mangas verdes es decir ¿de qué me vale esta sentencia a estas alturas cuando han tenido a casi 50 millones de españoles metidos en sus casas durante 3 meses de manera completamente legal y volviendo un poco a ese análisis que hacías Jesús diciendo que este gobierno no quiere que nadie le mande pues yo creo que iban también los tiros un poco por ahí lo hemos comentado a micrófono cerrado si hubiera activado un estado de excepción o un estado de sitio hubiera tenido que entrar el ejército que no lo quieren ver ni en pintura porque al final hubiera tenido que compartir digamos ese poder y el estado de alarma sí que le permitía ser el único brazo ejecutor y al final yo creo que ahí estaban los tiros de todas maneras hay una cosa muy curiosa y es que cuando en marzo tanto Vicente Laura de Demos como José Luis y como otros invitados que suelen pasar por estos programas por estos micrófonos habitualmente decían que era completamente ilegal ese estado de alarma yo recuerdo que nos llamaban de todo de negacionistas para arriba y en aquel momento era muy frustrante tener que intentar explicar que era completamente ilegal ese estado de alarma cuando tenías en televisión a otro montón de juristas y de abogados que salían diciendo no no que era súper legal que era fantástico ese estado de alarma y que estaba muy bien hecho y que era impecable jurídicamente hablando entonces volvemos a ver una vez más que este régimen es una auténtica mentira desde el inicio hasta el final que sí le llamarán democracia pero aquí tener este régimen o tener uno similar al de Cuba o al que tuvimos en la época de Franco pues poca diferencia quizás hasta peor porque encima nos están llevando a la ruina cosa que no ocurría años atrás y bueno así nos va votar bueno si votamos cada cuatro años en la época de Franco también hubo alguna otra elección y no servía de nada así es hubo referéndums y todos los ganaba Franco la verdad pero es que lo que lo que dices es que en lugar de declarar el estado de sitio otro estado no saben yo mi teoría es que son los aficionados son los mataos que son incapaces de informarse con un buen jurista o alguien que les diga es que no hacen caso a nadie más que no hacen caso más que aduladores y por eso se rodean de aduladores y los aduladores que le van a decir pues lo que espera oír pero alguien espera oír de los médicos una opinión contraria a la que desea a la del gobierno el gobierno dice a vacunar a vacunar alguien espera que algún médico salga algún pero o sea haga un debate público un debate abierto de ideas se confronten ideas ya sabes lo que se llama hablar parlamentar discutir Isabel había una noticia en Baleares que querías comentar al respecto de esto de las vacunas Sí bueno lo de Baleares es que quieren poner como obligatorio el tema de la vacunación bueno lo que hemos visto aquí es que las comunidades autónomas ya actúan como estados y hacen lo que les da la gana bueno hemos visto que en Galicia pasó lo mismo y un tribunal y un tribunal se lo ha tirado para atrás pero en Baleares pues bueno luego por ejemplo cuando hay temas de abusos de menores eso eso sí que no eso sí que no lo tratan con esto de las leyes de y tan feministas bueno pues parece ser que cuando les toca en sus comunidades pues todas estas cosas las pasan por alto pero sí nos quieren obligar y nos quieren señalar si no nos vacunamos si la presión está siendo bestial dices tú de los médicos los médicos al igual que con la ley trans el otro día escuchaba a una doctora especialista en estos temas que no se pueden pronunciar porque se juegan su trabajo o como dijimos el tema de este profesor de biología que dijo que había dos sexos y fue suspendido de empleo y sueldo lo que estamos viviendo es una verdadera dictadura y claro la gente con las cosas de comer no se juega si tú ya te estás jugando tu pan pues mucha gente está tragando y los médicos están tragando con todo este tema y al final pues sí tanto es que vemos que los estamentos más importantes de la sociedad los jueces los médicos el ejército son las partes de donde dependemos el resto de la población pues vemos que están callados y silenciados pues porque quieren seguir comiendo y claro y cobrando pero comiendo al final porque al final va a ser ni una cosa ni otra están siendo conniventes con todo y al final todo esto va a pasar va a pasar factura porque no se va a poder ocultar el engaño siempre y esto pasa en Baleares pero también pasó en Galicia y al final está pasando estamos viendo como en Francia las manifestaciones están siendo por eso mismo porque te van a pedir un carné para poder entrar en el cine o sea va a ser obligatorio y la gente se está revelando bueno pues aquí aquí no sale nadie y los que nos deberían un poco de de proteger porque son las personas que tienen conocimiento para ello pues están siendo conniventes incluso salen en los medios de comunicación expertos médicos biólogos y nos dicen lo que lo que tenemos que hacer claro lo que lo que el gobierno lo que el gobierno quiere lo que el gobierno dice que tenemos que hacer dicen estos profesionales de la salud igual pero igual que los periodistas dicen el mensaje que el gobierno quiere decir ¿os acordáis de cuando empezó este estado de alarma ilegal primero que preguntaron en el CIS ¿cómo crees que la gente debe informarse? o a través de canales oficiales o a través de otros canales que no sean oficiales ¿qué es eso de o sea como un poco reprochándole a la gente a ver cómo es eso que te informas a ver a ver a ver que no te informas bien infórmate con lo que diga el gobierno pero Vicente lo de lo de vacunar obligatoriamente es ilegal totalmente pero hasta ¿qué punto es legal lo de pedir un pasaporte de vacunación para entrar en un cine sería muy difícil se podría se podría empezar a aplicar con excusas de por aglomeración pero siempre siempre tangencialmente se puede hacer cosas así ese tipo de represión sí siempre envolvente en la estrategia go alrededor pero nunca por ejemplo eso de una prohibición directa no una obligación de vacunar eso es absurdo eso que nadie se preocupe por eso porque eso es imposible directamente hemos escuchado gente diciendo cosas enloquecidas de hecho hay incluso algún comunicador que otro el exdirector David Jiménez diciendo cosas que habrían que perseguir a los que no se han vacunado a impuestos no sé qué así cosas porque en el fondo saben que es muy tienen una enorme impotencia desde el tema de los acuerdos de Nuremberg y todo lo que hemos explicado en mil veces en el último año de leyes internacionales y no internacionales es imposible que te obliguen a meterte una medicina afortunadamente pues Vicente lo que has dicho del código Nuremberg para que lo sepas ya han dicho juristas y he leído las noticias que no se puede aplicar porque no entran las vacunas con lo cual ¿qué juristas? ¿qué juristas? ¿lo de un acuerdo constitucional estos? ¿que creen que el Estado de la armada legal? no, yo lo he leído en prensa te quiero decir que incluso la legislación internacional y todo bueno pues también se están comiendo con patatas sí lo están intentando en cualquier caso en cualquier caso un segundo termina Vicente Vicente termina quiero decir que incluso han sondeado cosas mucho peores pero fíjate que ni siquiera se han atrevido en ningún un país algunos incluso no han utilizado ni encerramientos obligatorios se han atrevido al estado de excepción o el estado de sitio ni nada parecido la práctica luego como dice aquel el funcionario es el que tiene que firmar y acordémonos lo del Parlamento de Cataluña que firme tu padre pero entonces la política se quiere que firme pero yo no entonces eso no va a ocurrir no es posible ahora quiere decir no, no la vacuna no es bueno entonces ¿qué es? cuando ni siquiera se puede demostrar científicamente no estoy diciendo nada de tontería estoy hablando de datos oficiales es que aquí un poco también ha ocurrido que se le han visto las posturas a todos los a la debilidad gigantesca y la falta de capacidad del mismo estado entonces si fíjate si hubiese tenido una una línea exactamente saber a dónde seguir una línea de puntos posiblemente hubiera aplastado con todo su poder pues si no ha tenido ni idea ha ido cambiando no ha sabido ni qué hacer no tiene ni capacidad técnica no han sabido ni tapar las diferentes disensos dentro de la comunidad científica es decir es una situación que aunque parece más grave internamente lo que parece para aplicar cualquier tipo de esta norma y entonces por eso empiezan a intentar hacer como un enorme brainstorm de lluvia de ideas para ver cuál puede ir colando pero es muy difícil y eso no va a ocurrir por ejemplo lo de los lo de los barbijos las mascarillas las mascarillas sí algún comunicado incluso todavía decía estoy asombrado porque iban por la calle y la gente en España te llama la atención de por qué no lo llevabas cuando ya es oficial los informes que sobre el 0,1% tienes alguna posibilidad o sea en torno al 0% de que te pueda contagiar caminando por la calle o sea para tener alguna posibilidad lejana cercana al 1% tendrías que pararte delante de la persona la persona que te salpicara con la saliva tú que te la tragara bueno un show que casi casi llamamos alpamasutra para un poco explicar o sea es casi imposible sí entonces eso ya es público o sea estos informes que han ido rebajando primero el 10% luego el 1% luego el 0,1% sin embargo sigue siendo una prueba casi de vida una auténtica como aquellos del Calahari matando al león o sea salir a la calle sin la mascarilla te puede saltar cualquier tagado radical y por lo que me cuentan yo estoy en Cartagena de Indias y bueno la vida en el Caribe tiene otras dimensiones otros parámetros pero en España parece ser que es que te llama te persigue y eso es algo que han logrado introducir de acuerdo es decir pero aún así no pueden ocultar es muy difícil ocultar los hechos probados luego eso va a los tribunales no son tontos del todo eso lo saben y date cuenta que el Tribunal Constitucional te demuestra que del primer bromazo abusivo no saben ni cómo salir y era el primero el más justificante el que podía tener más justificación imagínate los de después van a llamar avionistas de Hollywood al Tribunal Constitucional para ver qué carajo van a hacer van a hacer ahí o sea realmente están yo lo veo medio medio lleno el vaso muy difícil muy difícil de realmente dominar realmente la situación darle a hacer lo que realmente les gustaría que se hiciese y punto que se hiciesen ya están pensando bueno a lo mejor habrá una tercera vacuna para que ya ya nunca más te tengas que sabes una cosa increíble yo creía que las vacunas a mí me pusieron alguna de niño ¿no? muy de niño y duraban siempre se ve que las vacunas ya no son como antes ya no son claro que el siglo XXI ya ha cambiado las duraciones de las vacunas se está se está desmoronando todo esto todo este sistema totalmente totalmente en su cabeza es un sueño fantástico que quieren hacer con la pandemia una dominación total de la sociedad pero ven que no son capaces que es que la realidad se le cae lo de las mascarillas que has dicho lo de los confinamientos que han dicho que no funcionan y cuando sale esta información la gente que está tan intoxicada con contrainformación oficial porque la mentira es oficial como ellos dicen los bulos de la ultraderecha el día que contemos los bulos del gobierno no paramos pues ante tanto bulo la gente ya no sabe qué creer ni qué pensar y como tú dices si la primera la primera ya fue ilegal imagínate lo que serán las siguientes y las siguientes y todas las tropelías que nos han hecho Xavi querías comentar y yo quería hacer una pregunta a Vicente al hilo de lo del código de Nuremberg porque nos comentaba antes Isabel que una vacuna no podría entrar digamos dentro de estos parámetros de este código pero sin embargo en concreto tanto las vacunas por lo menos la de Pfizer y la de Moderna estamos hablando de una técnica nueva que es la del ARN mensajero que hasta ahora no se había probado en humanos y que apenas ha tenido digamos un estudio calmado como para que se llegue ya a la fase de utilización en los humanos entonces se podría considerar casi un experimento técnicamente y es lo que le quería preguntar a Vicente si estas vacunas no sé si mal llamadas vacunas o no se podrían considerar un experimento en tanto en cuanto jamás han sido utilizadas en humanos y por lo tanto si que se podría aplicar ese código de Nuremberg por supuesto que se es aplicable es decir lo que he dicho que tiene razón en la que existen esos sondeos y es verdad gente diciendo que a lo mejor eso no entraría adentro eso no se sostiene eso no hay eso no hay un tribunal bueno al final nadie se atrevería a presentar semejante primero porque científicamente simplemente decir que científicamente ya es obvio que no se puede defender ni ante un tribunal que sea una vacuna entendida como todo protocolo como era la vacuna hace 10 años es decir es una medicina experimental es que incluso se redacta de esa forma en los contratos de las de las de las de las pero pero por puntualizar por los datos por lo que por la información que tengo por las fases de la vacuna hay un requisito que no cumple y es la demostración que sería creo que el cuarto paso a medio largo plazo como eso no se puede demostrar no 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 ha no ha cumplido todas las secuencias que requieren lo que se llama una vacuna con lo cual si hay una si hay un experimento sobre sobre humanos por eso si entraría dentro del código Nuremberg por eso aunque no lo quieran vender esa fase de efectos a medio largo plazo lo están experimentando ahora mismo pero Isabel incluso siendo vacuna cuando se ha obligado a la vacuna ¿hay alguna ley que obligue? si es que hay grupos de madres que no vacunan a sus hijos es muy difícil que hasta el Estado obligue nunca obligado al Estado es imposible sin duda la verdad es que es muy difícil que se sacan con su cometido pero lo triste es que no hay no hay en la comunidad científica ni siquiera en la comunidad periodista apenas voces que levanten la cara y estos juristas que decís seguro que son los mismos juristas que decían que el Estado de alarma era súper legal este tipo de juristas pagados a sueldo que se juntan con médicos pagados a sueldo del gobierno y periodistas pagados a sueldo con lo cual la mentira del gobierno es de par en par un gobierno que vive instalado la mentira y pasamos al siguiente tema que va del gobierno seguimos hablando del gobierno y de sus mentiras ahora tenemos que hablar de la remodelación que ha hecho Pedro Sánchez como está quemado totalmente el gobierno está salpicado de basura y de corrupción y de mala gestión y de errores tras errores ridículos espantosos algunos como el de Biden y el paseillo detrás del presidente americano de Pedro Sánchez o el fracaso de Madrid la solución de Pedro Sánchez ha sido quemar a todos sus fieles perros falderos del núcleo duro los más cercanos Carmen Calvo Ábalos incluso otros ya estaban amortizados como Laya pero el núcleo duro del sanchismo el núcleo duro que lo apoyaba y en el que se apoyaban ellos lo ha quemado totalmente a Iván Redondo el Rasputín de la Moncloa el todopoderoso el que era tan 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 poderoso que decía que se tiraría de un barranco pues le ha dicho que vaya por el barranco y que se tire en plancha la verdad es que ha quemado a todo el sanchismo para salvar a Pedro Sánchez es que dicen es que comentábamos antes que están todos muy muy sucios muy salpicados de basura pero es que toda la basura viene de arriba es que ninguno tiene voz propia todos están a órdenes de Pedro Sánchez y se han cometido errores ha sido por mandato de Pedro Sánchez entonces Pedro Sánchez para salvarse de la basura que ha creado de la incompetencia y de la mala gestión inmola a sus más fieles a su núcleo duro y se acerca Isabel se acerca de Mindundis de auténtica segunda fila para que no le hagan sombra a su gran líder sí pero ideológicamente son mucho más radicales a lo mejor por esa juventud que él tanto dice que es que ha bajado la edad y que eso fuese un factor un mérito bueno yo creo que en el caso de Ábalos y Carmen Calvo yo creo que ya han llegado aparte en el plano personal a un tope y han dicho que ya no parece ser que ya no no podían más y querían esa renovación o sea ese quitarles en el caso de Marlaska y Calviño es que no tiene a nadie no tiene a nadie que les haga lo que está haciendo Marlaska con el tema del acercamiento de presos con el tema de la justicia pues claro no tiene a quien mejor que un juez que conoce bien todo lo que es las cloacas y cómo hacerlo y la señora Calviño es un poco para salvarle los muebles y que dé una apariencia un poco de seriedad de cara a Europa pero los perfiles aparte de que son bajos claro como se ha dicho está pensando ya más en 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 un nuevo proceso electoral y luego ha puesto a uno del PSOE Oscar como no recuerdo el apellido bueno no 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 es es que no recuerdo si Oscar López que este hizo la campaña a favor de del Pachi en contra de él junto con 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 el otro que había también bueno que este fue en contra de él para cuando los tenían que elegir como secretarios a favor de del Vasco con lo cual ahora le ha recuperado porque al final quien necesita necesita alguien que conozca que conozca verdaderamente el PSOE y tenga la misma maldad y bueno a Levanto Redondo ya ya le ha quemado a ver es que es irrelevante el cambio a los Podemitas no los cambia pues porque le trae sin cuidado totalmente le trae sin cuidado a los que pongan a los que no pongan es un acuerdo de gobierno que por ellos están ahí y los Podemitas tampoco tienen mucho más en los que en los que cambiar al final lo que se está viendo es que está intentando intentando sobrevivir intentando tirar para adelante y bueno ahora nos ven del plan este del plan eléctrico del coche eléctrico todo con los mismos fondos o sea que todo va a ser con los mismos fondos que nos quiere y nos mete la remodelación y los fondos y en fin los fondos los fondos de los que hablaremos de los que hablaremos en la siguiente noticia pero quería preguntarte Xavi tú sabes que al ministro Ábalos le consultó la remodelación del gobierno que iba a echar a este a este a este pero no le dijo que lo iba a echar a él fíjate la maldad de Pedro Sánchez que le pregunta oye que te parece que echa a Carmen Calvo bien bien y a Iván Redondo muy bien muy bien eso es todo o sea hasta qué punto por eso normal que contrate a López y a estos fontaneros de las traiciones a estos traidores porque es lo que necesita canallas para fontaneros de las cloacas para continuar apuñalando y destripando de lo que se dice pero te quería te quería preguntar Xavi sabes que a los de Podemos van por libre tienen se organizan pero dicen que como no ha hecho cambio Ione Belarra no creo que se atreva a tocar o Yolanda Díez la que mande allí dicen que les va a pasar factura más adelante porque los ministros también de de Podemos están muy quemados mira el de los chuletones Garzón y el Castells que dice que suspender a los que no saben es clasista Es que es fantástico lo de los Podemitas quizás tenga su explicación en el punto de que quizás no tenga a nadie mejor porque yo ya no sé lo que queda en ese partido los que nos han marchado al partido de Rejón los ha echado bueno los ha echado en su día Pablo Iglesias y yo creo que ya queda lo peor de lo peor que entró en aquel partido si es que alguna vez hubo algo bueno quizás por ahí vayan los tiros no lo sé veremos que es lo que ocurre de aquí en adelante si que de alguna manera en Podemos habían sugerido hacer algún pequeño cambio yo creo que más por una cuestión más de estética si el PSOE ha cambiado los ministros pues bueno yo también hago alguna pequeña remodelación por aquello de pues bueno de que parezca también que ajusto algo para mejorar las cosas y para de alguna manera también purgar errores si lo hacen yo creo que tendrá más detrás una estrategia de marketing que otra cosa y en el caso concreto del Partido Socialista no me ha dado la verdad mucho tiempo mirar los perfiles de los nuevos calentados pero lo que me ha llamado la atención en general es que es gente de puro aparachis gente que no ha trabajado en su vida y que lo máximo que han llegado es a ser o alcaldesa de algún municipio o pasar toda su vida metido en el Partido Socialista luego sí que me gustará escuchar el análisis de Vicente que lleva además diciendo mucho tiempo que se avecinan probablemente unas elecciones antes de final de año o al poco de empezar el año que viene y quizás también en estos movimientos haya un poco de eso y otra cosa muy curiosa que me ha llamado la atención especialmente es que en todos los medios de comunicación sin excepción estaban alabando estos cambios de Pedro Sánchez hasta la propia razón que supuestamente debería de ser un periódico de la oposición diciendo que qué bien ha hecho que ha hecho unos cambios muy estratégicos que van a ser fantásticos para el futuro de España para el momento en el que termina la pandemia para poder volver a reconstruir todo en fin unos comentarios del propio Maruenda que no se ha caracterizado nunca por ser precisamente socialista que a mí me han extrañado por el tono que se está utilizando y no solamente en la razón sino en otros periódicos también que podríamos considerar no sé si de derechas o liberales por eso a mí me dejó un poco descolocado estos cambios tan fuertes me dejaron un poco descolocados estos cambios tan fuertes y por eso sí que me gustaría escuchar el análisis de Vicente que además siempre muy hábilmente nos ha estado contando por qué es muy posible que haya elecciones próximamente y creo que esto tiene mucho que ver con esas noticias con esos datos que nos ha estado dando Vicente últimamente claro así es le preguntaremos ahora Vicente pero como tú bien decías yo traigo el titular de la vanguardia que era borrón y cuenta nueva como chicos no ha pasado nada se han muerto más de 100.000 españoles por una pésima gestión se han despilfarrado centenares de miles de millones pero hey borrón y cuenta nueva aquí no ha pasado nada ha sido un mal año un mal día que tiene cualquiera ahora meto a esta gente y ya esta gente me va a saber obedecer bien porque lo que lo que quiere decir Pedro Sánchez es que los de su núcleo duro no le obedecían bien algo así Vicente lo que nos quiere vender la prensa pero está claro que Vicente de entre bambalinas se ve que esto es un gobierno del búnker casi sí por supuesto vamos a ver la vanguardia la vanguardia el 20 de noviembre del 76 no del 75 ponía ahí Franco en el recuerdo tal el 76 la vanguardia la vanguardia es un solo sabe hace hace realidad aquella prensa de cuando regresa Napoleón el monstruo está desembarcando el tirano lo vamos a parar y cuando está en París el emperador se reúne con su pueblo en un periodo de 15 días hizo todo esto aquel periódico de París de la vanguardia es eso no olvidemos va por horas es muy digital muy del siglo XXI solo existe la realidad cada 6 o 12 horas aproximadamente a lo mejor lo que ha dicho Xavi es que esta gente se supone que más o menos conservador lo que está celebrando en realidad es la caída de los núcleos duros que tenía Sánchez es decir primero de todo naturalmente el gurú este Iván Redondo alguien que se cree un genio que alguna gente que yo creo que comenté no sé si en Demoso todavía antes con Don Antonio que era un completo idiota pero en el programa de Susana Griso alguna vez ponía así su pantallita hacía monigotes y había gente que se wow sabes yo creo que eso fue producto de lo que en el Instituto de Negocios de Administración de Negocios de Europeos que están en Fonteneuble en Francia era eso lo que el profesor Movern creo que era sobre los océanos azules y los mares rojos entonces este señor era vio que había este modelo ¿no? de mercadotecnia política muy normal en Estados Unidos aquí no existía y claro como pionero por muy mediocre idiota que fuera y muy ignorante pues logró una posición enseguida primero el PP el Portillo Popular además con resultados absurdos el PP unas cosas tremendas a nivel de marketing y color ¿no? sí que dio resultado vio que eso era un campo que nadie lo conocía y entonces sí que tuvo la visión de que el PSOE realmente es un partido extremadamente radical no lo que tratan de vendernos los medios esa socialdemocracia y entonces logró hacer que el amigo Sánchez increíblemente resucitara del Fénix y todo lo demás es historia ¿no? entonces parece ser que bueno en algún momento quería ser algo de ministro y más o menos totalmente desde los batacazos de mayo y antes de mayo como hemos venido diciendo como tú me has dicho el deterioro y la incapacidad la realidad se va imponiendo ¿no? es decir el principio de desafío respuesta de Toynbee y aunque se pueda frenar la realidad aunque y ahí no tenemos que tener miedo como decía don Antonio tranquilo tenemos que atrevernos no es que no hay forma de que realmente dure dos años un año realmente será increíble yo creo que Sánchez en este momento parece que que entra en el búnker como tú muy bien dices para resistir ya resistencia final porque ya solo le queda el partido se ha cargado al gurú externo que odiaba la mitad del partido pero ha tenido que eliminar a las grandes figuras que lo auparen y lo mantenían dentro del partido debe creerse que él puede controlar realmente está ya sin coraza ¿no? y además con elementos extremadamente mediocres no ha buscado alguien un tipo importante no realmente yo creo que no sé hasta qué punto él controlara Sánchez la realidad de la que él percibe sinceramente no sería extraño y seguimos en ello que sea una cuestión de meses porque Bruselas le ha permitido ocho mil millones casi parece que va esto es una gincana ¿no? venga campeón a ver qué haces con ocho mil millones que nos da la risa vamos a ver cuánto dura cómo va a gestionar todo este cacao y según lo que hagas pero yo Sánchez no lo veo hay dos modelos de deterioro final de un poder que termina y más tiránico como en este caso el de Hitler y el de Napoleón Hitler mesiánico en el fondo cree en lo que hace y se refugia ahí hasta que lo maten hasta que llegue a la última fuerza el último centímetro el último metro Napoleón por otro lado es un visionario pero también tiene un ego enorme y cree que puede cambiar toda la realidad en cualquier momento entonces en París logró cuatro batallas inautitas cuando el mundo creía que ya lo había vencido logró hacer una negociación el tío se fue al alba logró una recuperación y una segunda oportunidad de emperador también y yo creo que en el fondo Sánchez no va a querer inmolarse entonces eso es lo que me da pie a que desde esta posición ya final trate de negociar una salida áurea ¿verdad? y si ve que las cosas van mal y que realmente técnicamente imagínate lo que ha venido ahora en cosas como infraestructura y otros ministerios sabiendo como he repetido varias veces que gran parte de los cuadros de funcionarios de más alto nivel han sido sustituidos porque claro había muchos partidos mucha gente que meter por cuadros que no tienen ni remota idea y que gran parte del 50 el 60 el 70% de fondos europeos no suele ejecutarse no lo saben hacer entonces y eso ahora con 8.000 millones y sin las figuras estas que gente bueno de una mediocridad gigantesca como Calvo pero al lado de esta última generación eran casi super políticos es que me da que va contra la física que sea capaz de gestionar esto entonces él creo que tratará de ser un apolo más que un Hitler cuando se vea que está en el búnker y tratará de hacer alguna jugada maestra ya sea para que le puedan dar otro tanto y durar un poco más o si lo ve todo muy claro y hace una buena negociación que es lo que más probabilidad tiene acabará convocando cuando menos lo esperemos y eso sí con bien atado un poco al menos su salida personal y viendo la posibilidad jugando por supuesto lo que él sabe que en realidad lo tiene fijo la estrategia del relato la estrategia del relato dogmatismo ideología por eso lo ha tocado Podemos lo más terrorífico políticamente que ya es decir que probablemente haya habido en España en casi siglos y que ha posibilitado introducir funcionarios de una incapacidad absolutamente muy superior a la que nos reíamos hace 30 años de los socialistas entonces creo que la cosa va por ahí creo que en el fondo estamos acertando y se nos están copiando por ahí fuera sin decir que estemos claro nos están copiando y el lenguaje va cambiando y van reconociendo que esto ya se acerca a su fin y es imposible casi físicamente de que esta gente pueda gestionar y cada vez con menos recursos con más problemas con unos aliados que lógicamente son aliados son enemigos que los has metido porque son aliados entonces quieren una gran parte de ese 8000 son los piratas pero elevado a la lógica de los piratas del momento del reparto cuando queda poca cosa y están al borde de la muerte entonces creo que está más cerca que lejos desde luego creo redoblo la apuesta redoblo la apuesta y sigo pensando que todo son señales ya lo decíamos desde el 4 de mayo y antes todo van siendo señales que van confirmando que esto no no se sostiene y no se puede agarrar mucho tiempo más así recordamos la apuesta que hemos hecho en este programa que ha hecho Vicente en Demos Caña y en el canal Demos TV también que va a haber elecciones antes del final de año o como mucho inicios del primeros meses del año que viene porque este gobierno no se sostiene decías que hay muchos mediocres en el gobierno pero es que Pedro Sánchez es un mediocre es que es muy bruto es que aunque hagan una imagen de él fantástica y maravillosa volando en el Falcon Asturias a hablar de cuánto tienen que dejar de contaminar y cuánto tienen que cerrar industrias ahí en Asturias que han cerrado muchas va en ese Falcon a pesar de esa imagen es un bruto y es incapaz de organizar de gestionar ni un kiosco de pipas es terrible y a mí me recuerda tú has traído caídas grandes de grandes personajes pero a mí me ha recordado la caída de Zapatero que dijo que nunca traería la crisis nunca nunca haría caer la crisis el peso de la crisis sobre sobre los obreros sobre los trabajadores sobre toda esa locura socialista que tenía encima al final Merkel le llamó y Obama le remató y le dijo mira chico es así y Zapatero cayó con todo y el PSOE cayó hasta una cima que tardó años y años Jesús qué tipo de expresidente Zapatero te aseguro que eso no lo quiere Sánchez qué tipo de expresidente yo creo que la idea de Pedro Sánchez es no caer en lo que cayó Zapatero yo creo que es salvarse él destruyendo a su núcleo duro eso es como yo lo veo Isabel bueno yo lo que me uno a la idea a mí me recuerda mucho a Hitler cuando se mete en el búnker y va a caer y lo de Zapatero date cuenta que es un vicepresidente en la sombra todo lo que está pasando con Venezuela con Cuba ahí tenemos por eso no se pronuncia en cuanto a Cuba porque ahí tenemos al señor Zapatero y yo creo que la caída de Sánchez va a ser muchísimo muchísimo peor e igual que e igual que nos hemos levantado con la remodelación del gobierno después de que venga de las marismillas y de su y de su tour que haga de verano porque eso no se lo quita nadie nos podemos levantar un día con que con que convoca elecciones por una cosa también que ha dicho Vicente que ya ha salido en la prensa que para gestionar todos esos fondos hay muchísimos problemas porque ha eliminado a funcionarios y ha metido y ha metido todos estos enchufados y no tienen ni idea de gestionar y de y de hacer un un trabajo en cuanto en cuanto a poder realizar proyectos para poder cobrar estos fondos y otra cosa también que se viene encima y bueno que esto también que lo comenta la papi el tema de las PAC está habiendo verdaderos problemas una de las partes ¿por qué? por el tema de las comunidades autónomas o sea España es un completo desastre pero yo creo que Zapatero ha ganado muchísimo dinero y que sigue y que está siendo un vicepresidente en la sombra y Sánchez quiere evitar la caída que tuvo Zapatero ahora va a repartir miles de millones no sabe cómo ni cuándo ni a quién pero seguro que a los catalanes separatistas no a los leales sino a los separatistas catalanes vascos y otros traidores otros anti España los va a regar de millones porque de eso se trata en estos fondos les ha prometido un 40% de los fondos así es gracias no olvidemos que reciben estos fondos gracias a Vox porque Vox se abstuvo y si hubiera votado que no no estarían despilfarrando estos miles de millones que tendremos que devolver algún día así que gracias a Vox el gobierno tiene oxígeno unos meses más con un tramo más Europa le está dando tramos lamentablemente nuestro tiempo se acaba aquí no hemos podido hablar de Cuba esperemos que toquéis el tema en la hora de demos o en próximos programas hablaremos también de los chips que nos hemos quedado con la duda de que va a pasar os emplazamos al próximo programa de demos caña también a la hora de demos en el canal de youtube demos tv daros una vuelta por ahí seguro que os van a gustar los programas que encontréis dejadnos vuestros comentarios suscribiros a este canal si no os habéis suscrito y dejadnos vuestros comentarios porque siempre estamos muy interesados en mejorar gracias Isabel por haber estado ahí una semana más gracias a vosotros y solamente recordar a todos los medios de comunicación de derechas que España no es una democracia al igual que Cuba Xavi un gusto tenerte aquí como siempre igualmente gracias y yo también se los recuerdo a los medios de comunicación de izquierdas que España tampoco es una democracia al igual que no los Cuba y Vicente tu recado debe ser para los medios internacionales bueno eso como diría Trump a los ocho a los ocho grupos grandes mundiales de comunicación bueno Trump diría que se vayan al carajo pero nosotros digamos pues le recordamos que esto la democracia lo que quieren imponer no es democracia ni es nada así que efectivamente que esto no es así y que hasta que no tengamos una libertad constituyente desde la sociedad civil no tendremos posibilidad realmente de frenar el poder así es y para conseguir eso hemos lanzado la campaña diputado de distrito visitar nuestra página web vendemoslibertad.com informaros porque es el cambio que necesita España gracias por haber estado ahí y hasta la semana que viene un saludo para todos